Yo exhortaría a los partidos políticos a que nos uniéramos con el gobernador Jorge Herrera Caldera a que estas bolsas que quedan ahorita, que se analizan de este tiempo hasta finales de diciembre, tengamos mayores recursos. Si ya tenemos, si el paquete de Hacienda se presentó y trae más de 100 millones de pesos, pero hay bolsas donde por proyectos específicos se puede ampliar más este presupuesto, es importantísimo que ellos se unan para que en cierta forma Durango tenga crecimiento en su presupuesto y esto sobre todo le dé mayores frutos a nuestro Estado y sobre todo a la gente. Yo creo que es una circunstancia que en agendas de carácter presupuestal o de programas tenemos que estar todos unidos por el desarrollo de Durango. En agendas políticas, respetarnos, debates estériles no le apostamos, circunstancias de descalificaciones o de situaciones a lo mejor de enojo, de abandonar sesiones no dejan nada bueno a Durango. A lo mejor que la crítica, que la sugerencia, que la propuesta vaya encaminado a eso.